Este, esta semana, o más bien este el domingo, hubo un torneo de soccer de los niños en en el parque y se admira uno de tantos niños, que bonitos se ven y que bueno es esto, que sano es esto, pero a la vez puede uno darse cuenta porque el niño de Celeste estaba en esto, puede darse cuenta uno del grande sacrificio que se hace, tanto del niño practicando y preparándose, como de los papás, en andarlos llevando, trayendo, como del coach y de todo, ¿verdad? Se requiere esfuerzo y se requiere disciplina, se requiere hasta económicamente, ¿verdad? Entonces, son cosas muy buenas, pero que cuestan. Ahora, cuestan sacrificio, decía Celeste, ando ya como loquita y realmente sí cuestan y gracias a Dios que son buenas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué si Dios nos está llamando a hacer algo a nosotros? Por nosotros mismos, por nuestros hijos. ¿Qué, qué, qué triste, verdad, que a veces nos esforcemos mucho por cosas buenas, pero lo de Dios es excelente, lo de Dios es mucho más alto, el lado espiritual, porque es eterno, todo esto, aunque sean cosas buenas, tiene su final, tiene su premio en cierto modo, pero las cosas espirituales, lo que no se ve, las cosas eternas, que no solamente tienen su premio aquí, sino es por toda una eternidad, ¿cuánto más no requerirá de diligencia, de disciplina, de dedicación, de sacrificio, de esfuerzo? Y que muchas veces, por una razón u otra, no estamos dispuestos a hacerlos. Y una de las cosas que yo quiero preguntar es, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? Ahí hagas esa, ¿qué es lo que le preocupa a usted más en cuanto al futuro? Yo pude hacerme esta pregunta, para mí, lo que más nos preocupa es los hijos y luego enseguida los nietos. Entonces, si esto es lo que a usted le llama la atención, le preocupa, el que no tiene suficiente tiempo para ellos, el que no está haciendo mucho para enseñarles, para dedicarles a ellos, para que estén aprendiendo el lado espiritual, lo de Dios. Si solamente nos dejamos llevar por la corriente de todo, que se trata de esto, y que vamos a ir acá, y que vamos a hacer esto, y que tenemos que ir al mandado, y que tenemos que cocinar, y que la casa, y todo esto. Y el lado espiritual tendemos a hacerlo al último, o dejarlo muchas veces al último. Ahora, este, no, no, mi propósito no es traerles condenación, sino traer convicción en nosotros de lo importante y la necesidad que hay de nosotros de pedir más, más de Dios. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Efesios 2.18. Se me pasó haberle dado las citas a este muchacho, así es de que van a tener que abrir su Biblia si la traen, y yo voy a estar aquí. Efesios 2.18. Y les voy a rogar que no estén tan serios, que de vez en cuando, aunque se sienta hueco y digan amén, de todas maneras, a veces no queremos que, cuando lo decimos y que este dice, oye, que nomás una persona está, que nos sintamos hermanos de este, agradecidos y contentos, contentos de estar aquí en este momento. Efesios 2.18. Dice así, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada. Porque por medio de él, esa es la clave, porque por medio de él y los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenadizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que aquí quiero recalcar, hermanos, es que nosotros, por medio de Jesucristo, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador y por el Espíritu Santo, tenemos entrada hasta el mismo trono de gracia de Dios, a la misma presencia de Dios. Hay mucha gente que está en una situación increíblemente, me estaban platicando de una señora ahí en, en, del pueblo donde nosotros crecimos. A uno de sus hijos lo desaparecieron, no, uno volvió a saber ya nada de él. Los otros están metidos en eso, son adictos a droga, a tomar y de toda clase de situación. Tiene cinco hijos más una hija que le está dando muchísimos problemas. Ella, aunque tiene religión, pero no tiene relación con Dios y es muy diferente. Tener relación es tener alguien con quien hablar, es tener alguien a quien decirle lo que sentimos y saber que nos puede ayudar, no solamente que nos oigan, sino alguien que puede intervenir al favor de nuestros hijos y a nuestro favor. Y lamentablemente, mucha gente, hermano, no tiene este privilegio que usted y yo tenemos de poder entrar a la presencia de Dios, de poder entrar al mismo trono de gracia de Dios y traerle lo que traemos, lo que sentimos, el dolor, la tristeza, la ansiedad, las preocupaciones. Podemos traer delante de Él, podemos, este, derramar nuestra alma, nuestro corazón y salir de ahí confortados, hermano, salir con esperanzas, salir con nuevas fuerzas, porque es poderoso para hacerlo, porque tenemos entrada al mismo trono de gracia de un Dios vivo, hermano. No solamente una religión que a veces tienen diferentes dioses, pero nosotros tenemos entrada al que hizo los cielos y la tierra, al Creador y Señor del universo, por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio en la cruz, por medio de su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, que Él llevó nuestras iniquidades y por medio de Él, por su sangre, por el sacrificio, podemos entrar con la ayuda del Espíritu Santo a la misma presencia de Dios, para interceder, para clamar, para gemir delante de Él por situaciones difíciles, por nuestras propias, muchas veces, situaciones. Jeremías 33.10 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces, que no conocemos el futuro, lo que viene, pero Él sí lo conoce. Él nos puede preparar para el futuro, muchas cosas que no entendemos, que no vemos, pero a través de cuando Él nos alumbra, nos da entendimiento, podemos nosotros ver las cosas diferentes. ¿Cuánto les asusta, cuánto de ustedes les asusta la situación del mundo, de tanta violencia, tanto pecado, tanta maldad, tantas cosas que para antes eran pecado, ahora se pueden exhibir, cuántas cosas que hoy en día podemos ver a los niños, en las escuelas, en diferentes lugares, que nos asusta. ¿Qué será de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la gente que nos rodea? Y si nosotros nos concentramos solamente en eso, nos vamos a mantener bien preocupados, madres y padres muy ansiosos, que no pueden en ninguna forma a veces ministrar a sus hijos, porque nos dejamos llevar por la corriente, porque vemos muchas cosas, vemos muchas cosas que nos entristece, no es cierto. A veces que ve uno una persona y uno quisiera verla, que todavía lee la Biblia, que todavía ora y que muchas veces lo que los ve, a veces hasta tres, cuatro, cinco horas, acostados ahí tirados en un sillón viendo televisión o jugando. Puede ver uno la condición espiritual y trae tristeza todo esto. Y puede estar uno preocupado todos los días, cuando no por una cosa, por otra, o por muchas. Por ejemplo, ahora que fueron Celeste y Josué allá a Chihuahua, pues nos avisaron una de mis sobrinas que habían salido el jueves. Pues ahí estamos, espérelos y espérelos, y que habían salido hasta temprano de pilón. Y nada, que no llegaban y no llegaban. Ya, ya me estaba agarrando así una, como una desesperación. Y me metía y allá al cuarto, al vano, y oraba y decía, no me dejes, Señor, no me dejes darle rienda suelta a la ansiedad, a la preocupación, porque al ratito ya está uno queriéndose volver loca. Especialmente, Señor, si no hay razón. A veces no hay razón. Y ese día, hermano, fíjense, la conciencia, no hubo comunicación en todo el día para nada. Que se cayeron no sé qué torres o no sé qué, todo, todo esa región no hubo comunicación. Entonces no había forma de saber dónde venían o si habían salido o no. Y ahí yo podía darle gracias a Dios y decirle, Señor, qué bueno que te tenemos a ti, Señor. Qué bueno es conocerte. Porque ahorita yo no los puedo ver y yo no puedo saber cómo están, pero tú sí los puedes ver. Tú puedes, tú sabes dónde están y qué están haciendo. Y aún si estuvieran en peligro, tú tienes el poder para ahí actuar y obrar a favor de ellos y protegerlos. Porque ahorita a mí ya no me preocupan tanto Celeste y Josué, los niños. Y luego que se llevaron los niños, digo yo, ay, siquiera hubieran dejado a los niños. Porque nomás de pensar uno que algo le pase a uno de los niños, les pase a ellos algo. Ahora, sabemos cómo están las situaciones allá. No es algo que jamás ha sucedido. Entonces por eso nos preocupamos tanto. Pero a la vez, qué bueno, ¿verdad? Y qué maravilloso es conocer a un Dios vivo. El cual nos puede decir, hermano, si le damos lugar antes de querernos volver locos, que Él nos pueda decir, todo está bien. No te preocupes. Hasta ya en la tarde, ya como a las ocho o nueve de la noche fue cuando nos pudimos comunicar y nos dijeron que siempre no habían salido. Pero nosotros nos habían dicho que sí. Entonces, hay miles de cosas por las cuales podemos estar preocupados. Pero qué bueno es poder tener a un Dios vivo y poder entrar a su presencia y poder hablar con Él y que Él pueda darnos esa palabra específica que nos va a calmar y nos va a hacer descansar. Y una de las cosas, hermanos, de las cosas más importantes que se nos ha dicho desde que somos cristianos es la necesidad de orar. Pero yo les pregunto, ¿cuántos tienen o cuántos batallan para orar? Ya sea por falta de tiempo, ya sea por este... Hay gente que dice, yo batallo mucho, no siento su presencia. No puedo entrar a su presencia. Porque una cosa es orar, ¿verdad? Y no sentir nada. Eso nos... No, queremos sentir. Pero ¿sabe qué, hermano? No hay nada más duro que orar en seco. Sin la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos abre la puerta. Nos introduce al Padre. Nos lleva hasta el mismo trono de gracia. Nos hace... Nos abre los ojos para verlo, hermano. Para percibirlo, para oír la voz de Dios. Entonces, es muy importante, hermano. Estar pidiendo a nosotros ser llenos de su Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que yo he experimentado al estar orando. Cada vez, dame más de tu Espíritu Santo. El poder entrar a la presencia de Dios. Podemos decirlo en cualquier momento, aunque haya ocasiones que batalle uno. Es normal, porque estamos humanos y estamos en este mundo, en este cuerpo. Pero es una de las cosas más grandes y gloriosas que el Espíritu Santo nos introduce, nos lleva al mismo trono de gracia de Dios. Y no solamente eso, sino que intercede por nosotros, por cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. A nosotros nos pasó una experiencia que... De esas experiencias que usted nunca las olvida. De la iglesia donde estábamos pastorando allá en Las Varas, se llama El Pueblo. Y de la iglesia íbamos a tener bautismos y allá se usa ir a un río, a un arroyo, donde haya agua, a los bautismos. Llevamos el camión, el camión lleno, entre niños y familia y todo. Y Carlos iba manejando. Y estábamos, espere y espere a uno de los hermanos que no llegaba. Y ahí está todo el camión esperándolo. Estábamos molestos, enojados porque no llegaba Mario. Y hasta que al fin llegó y ya nomás se subió y se quedó parado ahí. No se fue a sentar hasta a buscar lugar. Y ese, para donde teníamos que ir, es una carretera muy, muchas curvas y voladeros y todo esto. Y le dice, él le dice a mi esposo, a Carlos, aflójale Carlos. Hay más, hay adelantito, está una curva muy cerrada. Y para esto yo todo el camino iba hablando en lenguas. No, no, recio, pero sí todo el camino, así, sa, 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 todo el camino, todo el camino. Sin saber uno ni por qué. Pero yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque al llegar a esa curva, pudo enfrenar un poquito, pero no suficiente. Y todos los que íbamos, nos fuimos así para un lado, todos. Y el camión se salió de su carril y batalló para controlarlo para de aquí que se fue un rato por el carril contrario. Entonces, imagínese, hermano, si hubiera volteado, si Mario no va ahí y le dice, frena. Y si no hubiera ido orando que el Espíritu Santo iba intercediendo, porque era él. Si ese camión se hubiera volteado, ahora ahí había un voladero horrible. Horribles. Yo todavía cuando pienso, me estremezco de pensar que hubiera pasado eso. Cuando llegamos allá, le pregunto a Carlos, ¿te asustaste? Y me dice, todavía estoy temblando. Porque sí, sí pudo haber pasado una tragedia, no solamente de una persona o dos, sino de un camión lleno de gente. Ahora imagínese, sentir uno la culpabilidad y todo esto de lo que hubiera pasado. Es una de las cosas que a mí nunca se me ha olvidado. Que ahí fue la intervención de Dios, que ahí fue el mismo Espíritu Santo que se fue intercediendo todo el camino hasta que llegamos a donde sucedió eso. Donde el Espíritu Santo acomodó a Mario allí. Donde Dios hizo que no viniera nadie en el carril contrario. Porque si hubiera venido alguien, ahí pasan muchas toseras, hubiera sido un desastre. Pero no venía nadie. Qué curioso, ¿verdad? Es un camino muy transitado. Entonces, yo le doy gracias a Dios y le glorifico por eso. Por eso, hermano. Este, hay una necesidad tremenda de tener más del Espíritu Santo cada día. Podemos estar pidiendo cada día, dame más de tu Espíritu Santo. Porque Él es el que nos lleva al trono de gracia de Dios. Y muchas veces, Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y si usted está batallando para orar, ya sea por falta de tiempo, ya sea porque batalla y no puede sentir. O porque, mucha gente dice, porque no sabe orar. Cuando usted está en la presencia de Dios, las palabras empiezan a decir lo que siente. Pero sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entrar a la presencia de Dios. O estamos llenos de preocupaciones que no podemos ni orar. Y podemos ver una referencia tremenda. Aparte, nos dice ahí en Efesios que no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, no somos extraños para Dios. No, no, no somos gente que Él no pueda reconocer. Somos sus hijos. Somos ciudadanos de allá. Allá pertenecemos. Aquí estamos de paso. Como estamos aquí en Estados Unidos, que no somos ciudadanos, ¿verdad? O que no nacimos aquí. Algunos ya lo son por haber arreglado. Pero verdaderamente, ¿verdad? Nuestra, en este caso mío, mexicano. Esa es mi ciudadanía. Pero, hermano, la ciudadanía, la eterna, la grande, la importante, es que no somos de aquí, de esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá. Por lo tanto, nosotros somos conocidos. Nosotros podemos entrar a su presencia. Podemos hablar con Dios. Podemos interceder por nuestras vidas, por nuestros hijos. Y podemos pedirle a Dios cada día, danos más de tu Espíritu Santo para que nos mantenga alertas, nos mantenga despiertos, nos ayude a entrar a la misma presencia de Dios. Y en estos estudios que tuvimos de Alphaman, el hermano dio un ejemplo muy claro, que me gustó mucho, de, por ejemplo, que un calentador de agua, que tiene el piloto prendido. Pero cuando se le abre la llave, entonces, hay un, hay como una explosión de que se prende toda la llama. Entonces, él dijo, yo no lo digo, él dijo que hay muchos cristianos que solamente tienen el piloto prendido, pero no le abren toda la llave. ¿Y sabe cuál es esa llave, hermano? Es abrir el corazón. Es entregarse completamente. Es decir, aquí estoy, Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu intervención divina. Y dame más de tu Espíritu Santo y empezar a poder nosotros ver a través de los ojos de Dios en lugar de ver todo lo negativo que vemos. En Salmo 119, 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Las maravillas de tu ley. De que podamos apoyarnos en sus promesas, en las riquezas de Dios. Porque nosotros, como dice en 2 Corintios 5, 7, no andamos por vista, sino por fe. No andamos por lo que se ve, sino por lo que creemos, ¿verdad? En las promesas de Dios y en lo que Dios, lo que Dios es y lo que yo lo necesito. Necesitamos un despertar divino. Necesitamos un despertar divino. Primera de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y velad en oración, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando no solamente a quien molestar, no, buscando a quien devorar, a quien destrozar, a quien destruir completamente. Y el blanco principal del enemigo son los niños, son nuestros niños. Es el blanco principal del enemigo. Por eso hay tanto divorcio, porque el divorcio deja expuesto a los niños sin protección, muchas veces ni del papá, ni de la mamá. Pero qué importante es la protección de Dios en nuestros niños. Y estar pidiendo, para mí fue como revelación, de que si estamos pidiendo a nosotros que me llene de su Espíritu Santo, no deberíamos de estar pidiendo que yo ya estoy orando, llena de tu Espíritu Santo a Abigail y a Jared. Llénalos de tu Espíritu Santo. Que ellos vayan creciendo en tu presencia. Que ellos vayan creciendo, no solamente físicamente, pero espiritualmente vayan creciendo y conociendo a Dios. Y yo creo, hermano, que si nosotros no hacemos algo, si nos esperamos hasta que llegue el tiempo en que crecen y que se van y que andan en drogas y que en rebeldía y que en todo esto, va a haber mucho dolor, no solamente para ellos, sino para nosotros también. Porque los niños estaban diciendo que están enfrentando un estrés que hace, en años pasados, era el estrés que sufrían los adultos. Pero ahora los niños están, ese estrés tan elevado, los niños lo están sufriendo. Entonces, necesitan ellos más de la presencia de Dios, más de su Espíritu Santo. Que vayan creciendo en la presencia de Dios. Que vayan siendo llenos de su Espíritu Santo. Ahora, si nosotros podemos ser llenos de su Espíritu Santo, ¿cuánto más ellos? Ellos, ellos son inocentes. Ellos pueden ser el templo más hermoso para Dios. Pero nosotros como padres, tenemos esa responsabilidad de traerlos a la presencia de Dios. Instruye al niño en su carrera y aún cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y tenemos un ejemplo de Samuel o Samuelito, como lo mencionamos muchas veces, que lo usamos mucho para dar las clases a los niños. Y es notorio porque la vida de los profetas, incluso de Jesús, no se menciona su niñez, se menciona su ministerio, lo que cuando empezaron los profetas, cuando empezaron sus vidas, muy pocos son los que se menciona su niñez, como la de Samuel. Desde que fue concebido. Primera de Samuel 1.10. Y ahí lo tienen, porque vamos a ver ahí unos versículos. Sí, sí traen su Biblia. Dice, y ella con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Sabemos que Ana era estéril, sabemos que el Cana, su esposo, tenía otra mujer, que aquella sí tenía muchos hijos, y que ella no tenía hijos, y era lo peor que le podía pasar a una mujer, no tener hijos. ¿Qué diferencia de tiempos, Emma? ¿Antes se valoraba un hijo? El tener muchos era una bendición. Ahora, muchas veces, los hijos llegan a ser carga, llegan a ser no deseados. Pero en aquellos tiempos, se valoraba mucho a un hijo, y ella no tenía hijos, y era su dolor. Ella puede decir, por la aflicción, mira la aflicción de tu sierva. Ella estaba orando delante de Dios, pidiéndole a Dios por un hijo, y le dice, y si tú me lo das, yo te lo voy a dedicar a ti, para que te sirva todos los días de su vida. Qué hermosa oración, ¿verdad? Si tú me lo das, como diciendo, no lo voy a agarrar para mí, para presumirlo, y para que vean todas, que tengo un hijo, para esta mujer, su rival, poder decir, mira, tú que tanto me molestabas, yo te lo voy a dedicar a ti, Señor. Aquí podemos ver una Ana sin amargura, podemos ver una Ana que sabía orar, una Ana que intercedía, y que cumplía sus promesas. Ella le dijo, si tú me lo das, yo te lo traigo.